¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo darle formato a la microSD para poderla colocar en nuestra cámara G4. Es importante darle formato dentro de la aplicación, ya que si le damos formato a través de nuestra computadora, nos va a marcar error. Dentro de la aplicación Industria.scam hay que ingresar en el apartado que nos dice Settings. Dentro de este apartado hay que ingresar donde nos dice Storage. Y seleccionamos donde dice TF Information. Lo seleccionamos y aquí le damos donde dice Format TF Card. Y damos en OK. De esta forma es como se le da formato a la memoria. Que pasen un buen día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!